El Espíritu ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal ayer con la niebla? ¿Cómo se dio la cosa? No se dio mucho Estaba complicado, ¿no? Estaba complicado, sí Con piloto yo era divino Sí, llevamos la bola Entonces la máquina os dio algún problemilla hoy Sí, siempre se queja de algo Bueno, pero estáis en meta, que es lo que cuenta, ¿no? Estamos aquí, que es lo que importa y para el año más Pues enhorabuena por estar aquí, chicos Muchísimas gracias